esta es la de los braes de la jardina voy a grabar esto hice una obra paradito para aceptar no seas boloda el puno bajaste alias no quiso alias no quiso alias no quiso ni quiso alias se salio su palpa al bosque no se porque para que ninguno de ellos se necesitan era el 10 ahorita era el 10 era por 9 numeros 9 numeraciones oh oh que gigantes grandes que los padres que no puedo comer ni un dulce que un trabajo no es un dulce que comer Bastante dulce, no puedo comer antes de dulce Sigamos en los troncos Las maderas a lo contan troncos Conteos hay aquí Eso, se fue el alegoso No es posible Exactamente, aquí nunca crecen los paletas en la punta Aquí llegan aquí algo Eso es su compostible de fruta O sea, lesen frutas Una fruta así No es para quiera Gracias que Alfred Tenía pegada Tenía esto Y la paleta, esta cosa O sea, le puede quitar esa cosa Una prendilla del bono, el 10 Mamma mía Ahí está el 10 ahora El 4 Y sano al 4 Acá es su marajo No manches O sea, el 4 Víctor Es un relajamiento, su puta madre. ¿Otra vez? Que agarre las banderas del Ejertín y el Reino Unido 8 al 9. Eso está bien. Que agarre el 8 una vez para el Brasil. El Ejertín a Brasil. El premio grande, el premio grande. El bono del C. Se te ha ido esa madraza o mamada. Esa cosa. Pues es imposible. Es medio difícil. Fue hasta lejos. Fue hasta difícil. Llega el patio en difícil. Ay no. Esa es un puta madre. Aquí su madre. Oh oh. Las dos ganas es 80 de premio. De Reino Unido nada más. Nada más Reino Unido has ganado. Casi recargarías Brasil o un Rajertina. De dos. Por 80 digas en 80 digas. 180. Te doy monedas de 10. 180 para que te recupes. Esta aquí está ella. Casi cerca. Casi cerca. Casi cerca posiblemente postar. Por lo postado. Por lo postado. No. Me siento aquí el aceito de alguien. No tengo que hacer. Es una silla muy posible No puede ser No creas que no El premio se fue de esa forma El premio El premio Se ha ido El premio Se ha ido El premio se ha ido No es posible Es difícil Llegar pa' aquí Es muy difícil Mi papá está aterrado Es difícil llegar allá Pa' tomar la ubicación La foto Está muy ubicación Está difícil Oh no No puede ser Pa' que se va al pali Y si se baja allá abajo No creas que no Ay puta Hijo de Una de puta Madrazo Hijo de su puta madre Es un hecho No golpear así Una máquina así No puede llegar a agarrar No puede llegar aし Ayer No puede hacer No voy a entrar No puede ser Vamos a dar Es muy complicado Un chico de videos se graban muy grandes videos, grandes videos Supongo que Natalia... Se abriquen anillo oreja, anillo Anillo chifras, salvajeras Oh no Ay Es tardarse Gana el premio es tardar Espera dice posible Es tardar a los premios ganar Que el gane premio no? Es muy difícil No regaló ni una ganea y no le regaló ninguno Jare tu puta mamoni madrazo de mierda madre Jare no regaló ninguno Y ahora la jugaste a 10 güero Si pero las calé todas así porque me dio el número 10 tu mira Y cayó, cayeron 3 Y devuelvo a ganar y cae la 8 Y ahora la jugaste de lo perdido al encontrado no? 15 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 Es muy sentimiento Se rockee Se te cayó una moneda Se te cayó una moneda Moneda Para acá A saber, perilas y vergüenza Hija de esos putas madrasos, madre Eso no es un alasgarrado Sus pedimientos, suspenderlas Un hechazo Sus tirasazos, no sé por qué Es imposible No hay explicaciones aquí Oh no No le regaló una bandera No le regaló ni una luz Ni no No le regaló ni él No le regaló ni una luz Ni una bandera de luz Ni una Ni una apartada De esas decisiones No puede ser que no regaló ni un índice No salvo el juego No le regaló ni un índice No salvo el juego No se salvo No se salvo No le regaló ni un índice No salvo De cancha de fútbol En las canchas de fútbol De las Américas Ahí en el Beli Y Beto Ahí lejos Por aquí Ya vi Sé que ya ha ido lejos Que egrese para acá Que Es que nunca Que hace que egresa Tan tarde Es imposible Es difícil Que él gane El premio Le regalé premio A regalarlo Es difícil Le da esa cosa La bandera Aparte La cara La compañía El premio La barra Los Es El premio El premio Ese Es El premio El premio Ese Es El premio Ese Ni se te puesa marajo Gracias Os veo si estoy cuídense también El que gana el premio está para darlo Bono de nuevo no puede ser imposible Nuevo bono de nuevo El derecho y el izquierdo Madura Maduramente Mete al bono por allá No, no jala a otro lado Cerca del casa y lo tíadas Acorda que cerca Oh no Oh no Se fue para el dos Su madre Jare que no El izquierdo BBT Bono de izquierdo Bono de izquierda Se iba a meter de esa manera Premio muy grande El premio grande Del bono premio Premio grande Se mete esa cosa No se puede hacer Esa ventaja muy posible Difícil El izquierdo se meterá Es muy potado no Es muy potado no Oh no El sitio no se coloca en el otro El sitio no se coloca bien El sitio no bien No es ligero Que se le ve Se le ve Tantito en la mitad Pero Es que Hay que meter el bono o algo El bono de izquierda Ya ve a agarrar Con lo izquierdo No se si yo le puedo colocar La otra con el otro lado Piencimientos del video No le regaló ni nada A él ni una bandera Ni uno Qué animal le hace molestar Eso que no atrás Esa madre Esa madre Eso no es épico Ni es vigilidad Esa de esa pendejada Diez no puede ser Esa puta madre A ella Mejor es que antes Estás revolviendo todos los días Estás revolviendo todos los días Es que mi hermano Es que me de este pobre Este sea algo ¿No? Diez No Diez 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 Voy a seguir el grabamiento, grabación, que él gane premio. Lo que diga, lo más calmadiento, calmamiento. Al ardiente, es al ardiente. Al ardiente, ¿no? Bueno, lograste meter el nueve. De treinta. O, es cobrado posible, cóbralo. Es recuperar solo un normal, originalmente, que ve recuperarse. Ayer el alma se perdió varias veces. El alma. Aparte, semana pasada. Semanas pasadas de ahí, él perdía monedas de diez. Sigue diferente. De elegante, ropa de elegante, se cambia diferente. Destino. Diferente, ropa de diferente. Se cambia por posiciones. ¿Qué sucede? Se le ve. Mi cabello está seco. De seguro está seco. Se secó mi cabello de sudor. Si, es más grabación, oye. Uy, ya me crece de mí. Ya no me va a caber, wey. Esa pendejara es su puta madre. ¿Otra vez? No puedes atalinizarlo. Mi cara estoy sucio y mi cara estoy sucio. Necesito echarme gel por allí, wey. Echarme un gel. Para limpiarme la cara con gel, wey. Con gel, wey. Limpiarme con gel, que no hay agua, no. Oh, no se fue ese tío, no fue ese eso. Pues, él no hace esas cosas. Él no fue tiara, le hace la tiara. No manches. Esas mamadas, nada. Ya recuperé a los 30, ya. O sea, ahí está a las 5, ahí está. Wey, te he recuperado esta tablete. Aquí recuperé aquí la carga, ¿no? Pues, sucio la cara, estoy muy sucio. No es que sucio, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Esos tíos se le fueron, no sé por qué. Se le fueron a los tíos que metían bien esta, el área acá. Esa máquina, esa, esa máquina esa. Esa la mejor, ¿no? No le regaló nada. Él no le regaló ni una bandera otra vez. Pues, es muy difícil que le regale bandera. Es difícil que le regale eso. El 5, ya estaba prendido el 5, ya. Ay, es que cargan los brasiles. Evites el medio, el 1,5. El 8. Bono, creas que no. Recarga, tío, el bono. Se sale esa madre, se sale, no, jade, puta madre. Se sale esa perra. Se sale esa mamada. Se sale. El bono del Brasil iba a recargar, ibas a cargar. Ibas a cargar a Brasil. Se sale, no mames. Hija de esa puta madre, aria, su madre. Su puta madreazo, eh. Que se lo tirabas, lo sacó. No mames. Ahora que metaloso lo saca otra vez. Puta 13 de puta madre, puta. Está 13, esa verga. Hija de esa madre. Una vez de una se le salió el bonus, una vez se le salió el bonus, se le salió, se le salió el bonus, se salió, no puede ser, cargó al puto premio esa mamada, no mames. Le tiraste por 3 a la estadounidense, en México de doble, por 2, ay excelente, perfectadamente, que cargue el 16 a mamada, que cargue el 16. La 4 se va para allá, no puede ser, ni menos las oportunidades le quedan, las oportunidades. El 13 ya estaba, estaba hecho en Estados Unidos de 3, ¿no? Ah, Dios mío, es que no puede pasar. Recarga oportunidad.